En el territorio nacional de la República Argentina, vamos a hablar ahora de un tema, digamos, global. Está en línea Esteban Beltrán. Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional en España. Hace unos días se publicaba un artículo con un título fuerte, con conceptos al interior del artículo muy fuerte, que queremos poner en atención de todos ustedes. Entonces, el título era, hay una cepa virulenta de dirigentes que han instrumentalizado la pandemia para socavar los derechos. Esteban, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muy bien. Gracias. Bueno, justamente los conceptos que usted vuelca allí ponen una mirada global importante sobre algo que nosotros aquí en Argentina, o en particular, por lo menos en este espacio, hemos venido planteando que a caballo de la pandemia se están violentando parámetros constitucionales, derechos constituidos, de una manera que las más de las veces se agita desde el miedo, sin una articulación jurídica sensata que lo respalde, ¿no? Dicho esto como introducción, me gustaría que desgrane usted su lectura sobre lo que está ocurriendo, en particular con esa visión del continente europeo. Bueno, creo que lo fundamental, digamos, en mirar una imagen global y la influencia de la pandemia, primero es que décadas que hemos vivido de políticas demonizadoras de sectores de la sociedad, unas medidas de autoridades acertadas, decisiones oficiales de no invertir, por ejemplo, en salud, han hecho que muchas personas sean presas fáciles del virus, ¿no? Sí, claro. Hemos visto, por ejemplo, como las personas más marginadas, como las mujeres, las personas refugiadas, las personas mayores de avanzada, han sufrido consecuencias de la pandemia. Hemos visto al personal sanitario, Argentina, por ejemplo, eso tuvo dos ejemplos, junto a España hay otros malos ejemplos de contagio de personal sanitario. Hemos visto trabajadores y trabajadoras migrantes, las personas empleadas en el sector informal, que muchas veces quieren que elegir entre comer o contagiarse, han sido todos traicionados por un sistema de salud desatendido, un apoyo económico muy desigual, ¿no? Y si a esto lo une, digamos, lo que hablaba usted, una cepa virulenta, o como le decía yo en la entrevista con el mundo, ¿no? De dirigentes que instrumentalizan la pandemia para socavar los derechos humanos, como por ejemplo en Hungría, donde se reforma el Código Penal para introducir preas de hasta cinco años, por aquellos que difunden información falsa sobre la COVID, o como por ejemplo en Filipinas el presidente Rodrigo Duterte dijo, ha ordenado a la policía disparar a matar contra quienes protestan o causan problemas en el confinamiento, o en el mismo continente americano, Brasil, ¿no? La policía entre enero y junio del año pasado mató a 3.181 personas, es decir, una media de 17 al día. Esas son, estas últimas son la parte de la cepa virulenta de la que hablaba en la entrevista con el mundo. Claro, sí, sí, bueno, justamente. Pero además está pasando algo muy fuerte, ¿no? Ha habido enfrentamientos de los ciudadanos de a pie en Roma, en varias ciudades de Italia, hay protestas prácticamente en más de 30 ciudades españolas, por lo que yo he registrado una fuerte movilización en Dinamarca, que tiene en realidad, con respecto de países como Italia, Francia o España, situaciones muy leves, y además hay incoherencias, ¿no? Hay restricciones, por ejemplo, dentro de España para circular, pero los franceses pueden hacer turismo en España. Inclusive he visto algunos videos en la red muy divertidos planteando lo ridículo de la situación. Bueno, o sea, las respuestas sanitarias son… O sea, que hay que diferenciar lo que son respuestas sanitarias en España. La principal preocupación que hay no tiene que ver con el confinamiento, no tiene que ver con las mascarillas. En general hay un apoyo al confinamiento de las mascarillas, siempre que este no supere los límites de los derechos humanos, ¿no? Lo que hay preocupación es, lo que hubo preocupación y lo que ha sido tremendo en España y en otros países europeos, como Bélgica o el Reino Unido, es, por ejemplo, el impacto de la pandemia y las políticas públicas sobre la residencia de los mayores, ¿no? De los 75.000 personas que han muerto en España, 30.000 más o menos son aquellas personas mayores que viven en residencia. Si no han muerto es solamente por negligencia. Si no han muerto también porque hubo órdenes expresas en algunas comunidades autónomas, en algunas regiones, de que no fueran derivados a los hospitales, ¿no? Entonces, esa es una privada preocupación sobre el personal sanitario. Y luego dentro en España el plan de vacunación, que es muy importante porque es gratuito y eso está muy bien y no va a mal ritmo, aunque ha habido 500.000, digamos, en el último día de vacunaciones. El problema es que, por ejemplo, los grupos de vacunación vulnerables, pues no hay información oficial de cómo migrantes, refugiados u otras personas que no sean personas mayores, están siendo vacunados. Es decir, que es un problema de transparencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, justamente esos problemas de transparencia están presentes prácticamente en todos lados, ¿no? Y en relación a esta cuestión, específicamente, en el tema de la vulneración de los derechos, ¿cuál es el marco? Porque inclusive hay un alto tribunal de la Comunidad Europea y también ha pasado en otras naciones, donde se le ha dado plazos perentorios. En Bélgica, por ejemplo, la Corte Suprema le ha dado plazos perentorios al Estado para terminar con los confinamientos y presentar un plan de salud más abarcativo que evite que la única salida que tenga el Estado o que diga que la única que tiene es restringir los derechos ambulatorios de los ciudadanos. Bueno, ese es el punto, digamos, donde hay que tener cuidado. Es decir, porque la historia nos demuestra que legislaciones excepcionales, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, luego se quedan durante décadas en el Código Penal, ¿no? Y dejan de ser excepcionales y se convierten en legislación común. Eso es lo preocupante. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que las legislaciones excepcionales que se marcan con cierta legitimidad y ámbitos de derechos humanos durante la pandemia se levanten lo antes posible, ¿no? La legislación internacional lo que indica es que cuando uno dicta medidas excepcionales pueden restringirse determinados derechos, por ejemplo, derechos de reunión o derechos de circulación, pero solo durante un muy corto periodo de tiempo que debe ser revisado continuamente y por motivos necesarios y proporcionales. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, mal negativo de mi país, ¿no? El 8 de marzo, Día de la Mujer, se prohibieron todas las manifestaciones en Madrid sobre el 8 de marzo sin ni siquiera hacer una distinción entre aquellas manifestaciones que iban seguras en el marco de la pandemia y aquellas que no. Ese tipo de prohibiciones genéricas es lo que son lo más preocupante en materia de derechos de reunión, manifestaciones, etc. Claro, por supuesto que sí. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido para de un lado al otro del Atlántico hablar de esto que nos afecta a todos en más de un sentido absolutamente por igual. Esteban, que tenga una buena jornada. Gracias. Gracias a ustedes por interesarse. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.